hola hola gente dragonera que tal como estan espero que esten super super bien y sean bienvenidos a un nuevo video mas del canal nuevamente dragon city si nuevamente dragon city se volvió a dar marcha atrás se volvió a rectificar ya en el video anterior hablé sobre que dragon city se rectificó sobre que sobre las recompensas de la carrera heroica que al principio el noble dragón animalía iba a ser en la vuelta 20 pero debido a todo el jeque se armó por parte de la comunidad dragon city agarró y desmintió todo esto diciendo que eran páginas falsas información falsa en su web oficial y ya mencioné sobre eso y ahora dragon city nuevamente se ha rectificado sobre las nuevas actualizaciones que tenía pensado hacer y ha decidido dar marcha atrás sobre una actualización de la cual yo había hablado en este en este canal que era la potenciación a seis estrellas y ya no va más la potenciación de seis estrellas ya no va más en el juego el nivel 80 de los dragones ya no va más adiós aquellos que querían que habían celebrado esta mejora déjame decirles que dragon city les volvió a ver la cara los trolleó a todos porque como dije estos cambios no están hechos para los veteranos porque creo que ya creo que son muy pocos los que creo que siguen jugando desde el 2012 ya que la mayoría ya son jugadores nuevos y dragon city vio que debido al hate que se armó con lo de la carrera y cada cambio de en el orden de las recompensas ahora también decidió dar marcha atrás con esto de la potenciación bueno primero voy a pasar ahorita la información primero voy a que lo completar esto y y todavía no sé si cómo está con esto de estas pruebas del décimo cumpleaños la verdad que también creo que hay bastante que hay un nivel 41 en serio en serio no sé por qué no armado hay de esto porque la verdad que estas pruebas son recontra injustas si no tienes suficiente comida no la vas a hacer yo ya de mi otro cuenta ya desistí de de llegar al nivel 41 de completar estas pruebas por lo menos de lo que es este muy rara ya no la creo creo que la voy a completar así que bueno vamos a terminar esto y listo completemos esto mientras con el paso al mostrarles después ya terminando eso lo que es la información sí de que ya dragon city decidió dar marcha atrás porque ha habido preocupaciones ha habido molestias por parte de los jugadores bueno no son los veteranos sino los nuevos jugadores que no creo que la mayoría de este nivel 100 150 y que la mayoría no creo que tengan sus a sus dragones a nivel 70 excepto aquellos que tienen el dinero para hacer lo que tienen el dinero para comprar lo que son las las orbes yo estoy hablando de lo que juegan de manera gratuita creo que es la mayoría no no los fight to win no todos tienen dinero para poder comprar orbes así que dragon city decidió dar marcha atrás sobre esto y ya no va más lo que es el nivel 80 supongo porque ya si ya no hay potenciación a 6 estrellas menos va a ver lo que es el nivel 80 se queda todo tal como está han decidido mirar hacia otro lado y evitarse problemas con los jugadores actuales que tienen bueno vamos a ver creo que ya tengo que completar eso no vamos a seguir quiero completar esto de acá ya vamos a completar esto de acá igual como digo estas pruebas también se pasan porque no creo que la mayoría la pueda completar porque la verdad te pide demasiado bueno 40 40 que me pide acá ah no es de rareza muy rara es la de rareza muy rara voy a subirlos y no creo que la mayoría tenga la suficiente comida para poder subir a sus dragones hasta el nivel 41 40 miren la cantidad de comida que me estoy gastando en esta prueba listo creo que está bien creo que está bien 40 40 y el otro que quería subir era este de acá el de acá quiero subirlo al nivel 40 ay no sé la verdad que la cantidad brutal de comida que me estoy gastando acá listo ahora sí eh no creo que es lo único que me queda el primero es eléctrico así que ya sé que el dragón tiene este elemento lo tengo que cambiar lo tengo que cambiar por el dragón este de acá porque me van a hacer crítico y recibir el combate el elemento luz bye bye ahora sí jugando con estrategia ya no con el high ni con la picadera nada no no ya no ya no me voy a picar ahora sí full full eh estrategia yo ya no tengo suficiente comida como tenía antes para estar gastando ahora sí ah me quieren bajar por acá pero para eso tengo a esta hermosura ah no qué oh no me digas no me digas bueno no importa acá igual tengo dos dragones más así que no me van a hacer mucho ya otro toque más y se acabó listo otra prueba más la realiza muy rara dos trocas antigravedad acá me falta solamente una que otra prueba más y creo que con esto ya puedo hacer esto de acá la recolecta que así no ha pasado nada pero bueno bajamos esto de lado de una vez y ahora sí pasemos con la información que ya dragon city no crean que esto les acabe de cualquier lado no esto sale de la misma página oficial de dragon city así que pasemos de una vez a a la página de facebook del dragon city ahí está dragon city oficial su página vamos a las publicaciones ah vamos a ver a ver que termina de cargar ahí está y bueno al inicio cuando vi esto sabe en inglés pero ya saben que también tienen que traducirlo de español porque no la mayoría de los jugadores que juegan dragon city creo que no son de inglés creo que la mayoría es de habla hispana así que tienen que apoyar pues dragon city ahí está dragon city hace 10 horas ha salido esto o sea el día de hoy específicamente a las 4 de la mañana o no a las 6 de la mañana ha salido esto de acá así que esto es reciente y ahí dice que listo maestros dragones hemos estado escuchando vuestros comentarios sobre nuestro décimo cumpleaños y el nuevo en power nivel 6 eso si no lo pudieron no lo pudieron este traducir bien ahí la traducción está mal es la buena potenciación ya saben después de analizar sus comprensibles preocupaciones sobre la ampliación del sistema hemos decidido no implementar la característica por ahora así que ya no va más queremos estar seguros de que cualquier cambio en la característica en power o potenciación realmente proporciona un valor emocionante y significativo y no crea una carga para todos nuestros jugadores ya pensando en los nuevos jugadores porque como dije la mayoría no tiene sus dragones en el nivel 70 y que de un momento a otro que no lleguen al 70 y que de un momento a otro le seca para que en el 80 creo que la mayoría estaba reclamando y dragon city ahora esta que escucha y si ya decidió dar marcha atrás y dice para que eso suceda creemos que hay otros aspectos del juego que merecen primero nuestra atención así que ya no va más van a de repente hacer otras implementaciones de repente por ahí hay tiempito para que salga el famoso battle royale si ojalá que no sea una troleada que no que si hay el famoso battle royale las baterías en línea en tiempo real que creo que ya la mayoría lo está pidiendo y como va dragon city que está de buenos de repente hay un battle royale en estos meses gracias por expresar sus comentarios y preocupaciones con nosotros realmente agradecemos la forma en que siguen apoyando a nuestro equipo y ayudándonos a hacer dragon city mejor todavía esperamos que disfrutes del resto de los de lo que tenemos reservado para ti este mes social point ahí está decimos cumpleaños ahí tenemos a debus y ya está información oficial hace 10 horas nada más bueno tienen que disculparme que lo había traído ahora pero yo hace 10 horas estaba estudiando si recién acabo unas dos una hora acabo de llegar de mis estudios y apenas les estoy trayendo y haciendo este video para traerles esta información y eso quiero decir que ya no va más ya no va más lo que es la potenciación a nivel a 6 estrellas ya no va lo que son la nivel 80 así que si tú estás preocupado ahora es uno de los que estás preocupado por esta nueva mejora y pues ya no va más se acabó se acabó ya no hay más 6 estrellas ya dragon city ha decidido mirar por otro lado segunda vez que se está rectificando creo que les ha afectado demasiado el hate que hubo con este cambio de el orden de las recompensas en la carrera y seguro que lo ha habido también hay en lo que es en esto de la potenciación a 6 estrellas del nivel 80 que muchos de los jugadores que están empezando son nuevos o no tienen a sus cuentas en tanto nivel o no tienen a sus dragones la mayoría del nivel 70 lo juegan gratis entonces decidió dejar esto de lado ya no va más y ahora se va a enfocar en otros aspectos como dice no sé cuáles serán esos aspectos ya le tocará saber ya más adelante si ya si sale la información ya se lo voy a estar trayendo así que bueno si eres uno de los que están esperando llevar a tu dragón a nivel 80 lamentablemente pues te estrollao no ya no va más se queda todo como está nivel 70 5 estrellas a lo seguro está lleno dragon city no se quiere hacer problemas bueno es una información que quería traerles para el día de hoy si les sirve la información les sirve el vídeo aprecio el esfuerzo posible que te suscribas en tener que botar un ojo suscripción mientras se activa la campanita de notificaciones no te olvides de darle el vídeo y soy el que me entró más like más comentarios más compartidos el vídeo apóyame que ese canal siga creciendo que ese proyecto siga creciendo y después de traer más información más contenido de este mundito de dragon city y también si puedes compartir subiendo redes sociales todas las redes sociales que se ha sido con todo el personaje que conozcas y no te olvides de suscribirte a mi canal que siempre estoy publicando bastante información bastante contenido sobre todo lo que publico en el canal y especialmente dragon city ya sabes próximamente voy a estar publicando más información estén atentos de los próximos eventos que se vienen de la carrera del dragón damona que ya comenzaría mañana disculpen no sé si les voy a traer la información el día de hoy pero al menos las misiones si lo van a encontrar lo que es en el fanpage así que estén atentos y en el fanpage si van a encontrar lo que son las misiones las recompensas tal vez se los traigo el día de mañana los costos así que no hay problema pero las misiones si lo van a tener el día de hoy en el fanpage así que estén atentos abajo en la descripción de la ocasión en el fanpage sigan páginas y las publicaciones y de 70 las actualizaciones y bueno entonces a presionar los comentarios del video que comentaron sobre el vídeo si también quieres que tu comentario aparezca en producciones ante el carcelo muy simple comentar apenas salga el vídeo por eso siempre tengan activada la campanita de notificaciones ya que así solamente se será cuando suba un nuevo vídeo podrás comentar apenas salga el vídeo y bueno hoy están presionando listas de producciones vayan a ver los demás vídeos que me enfuerzo bastante por traerlos y ya saben que esta información ha salido de la misma página oficial de dragon city así que es 100% verídica ya no va más si tú eres uno de los que estaban en contra del nivel del nivel 80 de las 6 estrellas háganos saber en los comentarios y por si el contrario es uno de los que estaban a favor del nivel 80 y de las 6 estrellas también a ver en los comentarios que piensan de que ya no va más esta nueva actualización del nivel 80 ese recuerdo se se encuentra amanecer en los comentarios y bueno ya nos veremos en un vídeo se pide sumimos todo city chau a todos